¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya dice Guadalajara, zona metropolitana, agradece su visita. Estamos saliendo de la ciudad, pero está cerquita. Aquí ya estamos llegando, es el único puente peatonal que va a encontrar, de ahí de la coronilla para acá, para acá donde está la gasolinera es el pueblo de San Esteban. No se ve mucho porque está en gran angular y pues vamos a ir para la hacienda de Lazo nosotros. Ahí está el puente, hacienda de Lazo. Y le van a dar derecho, yo les digo, ¿hasta dónde? ¿Caji? ¿Caji? Es para... Y aquí llegamos al pueblo que se llama San Antonio y de aquí le vamos a caminar porque en mi carro no puede meterse estos caminos. Vamos a ver hasta dónde le puedo dar en el carro y ya por aquí lo abrí yo. Acuérdense, el nombre es San Antonio. Pero si te hiciera, ¿no? Ya dejamos el... A seguir haciendo... Sí. Agujemos. Dejamos el carro porque ya no pudimos bajar por aquí. Pues si usted tiene la 4x4 fácilmente pasa porque ya la otra semana venimos en... O burro. Carro 4x4 o caballo. O burro o elefante como los rayes magos. O camello. ¿Camello? ¿Por qué no? Y de aquí ya vamos a caminar. Y aquí después de caminar como unos 3 minutos, ¿eh? O menos, del pueblo de San Antonio. Llegamos a la ex hacienda de Lazo. Muy poquitas ruinas. De adobe. Hombre, hay que investigar de qué año... De qué año fue. Luego para traer para ver los tesoros. Antes de ver... Ah, para traer un detector de metales. Antes de ir a la capilla... Ven, se me hace interesante esta barda. ¿Cómo el árbol se adueñó aquí, gata? Alex. ¿Cómo se te hace esto? Obra de la naturaleza. No, pues la naturaleza es imponente. Y está otra vez reclamando su terreno. Y acá la capilla. Lo que es una capilla de la hacienda que aún viene gente. Y ahí se ve la palma del domingo de Ramos. Que ya fue hace como 6, 7 meses. Ahí estaban las campanas, yo creo. La cruz. Y ahí se ve que aún hay velas y cosas, porque la gente de Tomos viene aquí a visitar. ¿Se da cuidado? Sí. Ahí vemos velas, rosarios, donde la gente pone de sus milagros. Quise decir que... Ah, pues es San Antonio. Por eso el pueblo se llama San Antonio. Vemos el techo. Ya se ven ahí los ladrillos, un tragaluz. Y el agüita, donde ponen el agua bendita. Ahorita por salida no debe de haber agua. Seguimos nuestro camino hacia la cola de caballo. Ya llevan el mismo chinde. Vista lateral de la capilla. Vista lateral de Alejandro Calzada, Alex C. Vean qué porte. Vean el porte que trae ahorita. Vean el porte que trae ahorita. Y quiero que lo veamos, ya que se ha acabado la misión. A ver si cambia mucho. Y pues si usted viene a pie, puede su camioneta entrar, porque aquí pasan 4x4, pero solo que no las quieran tanto sus camionetas. Y ya por aquí se va a seguir. Si vio el camino o no. Camino de allá del pueblo, Hacienda. Y aquí en esta parte del camino, aparte de la sombra rica, vemos un río de agua limpia. Pero por qué la gente siempre deja su basura, Alex, no entiendo. Porque hicieron picnic aquí, pues son puercos, cochinitos. Mójate la cara para que la gente sienta esa frescura. ¿Se ve bien? Échate. ¿De hecho? Échatelos en la cara. ¿De qué traen el agua o qué? A seguir caminando. Singapur, Singapur. Si usted tiene moto, o camioneta 4x4, le recordamos que sí pueden venirse hasta acá. Pero mejor caminen para que admiren todo el paisaje. Un nopalero. Si usted tiene moto, cuidado, porque se pueden venirse a los nopales y no les va a gustar. Ha, ha, ha. Ha, ha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ánimo, Alex! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisimos caminar por todo lo que es el río. A lo mejor sí íbamos a llegar, pero iba a estar muy, muy tardado. Ya son casi yo como las 12 del día y quería estar en mi casa a las 3. Así que ocuparé volver a venir. Lo que vamos a intentar es llegar por la parte de arriba. Igual, siguiendo al río hasta donde está la mera caída. Y si se puede también al mirador ofrecer para que el poli nos deje entrar y tomar unas buenas tomas. ¿Ese ratito nos subió? ¿Cuántos metros? Como 270, ¿no? 270 y lo veíamos y estaba arriba de nosotros. ¿170 metros? ¿Cuánto? ¿Cuánto?